¿Cómo están? Es jueves 7 de diciembre, no, 6 de diciembre, perdón. El día de ayer estuve a Tacunja, en Ecuador, en una prisión de alta seguridad, donde se encuentra el vicepresidente Jorge Glass. Él tenía fuero, fue vicepresidente antes, con Correa. Le tocó la construcción, encabezar los proyectos de construcción de 8 hidroeléctricas. Antes, las transnacionales petroleras tenían el 80% de la renta petrolera y al pueblo ecuatoriano, solo el 20% formalmente, aunque estaba etiquetado para pago de la deuda externa, de industria eléctrica en manos del extranjero. Él puso al revés, 80% para el pueblo, 20% para las compañías extranjeras. Bajaron las tarifas eléctricas, fibra óptica en todo el territorio ecuatoriano. Apoyó a productores, una serie de proyectos de mejoría de la economía del pueblo ecuatoriano. Pasaron millones de dólares por sus manos, nunca se robó ni un centavo. Hoy está acusado de corrupción en el caso de Brecht. Él tenía fuero como vicepresidente y es un ingeniero de buena fe. Honesto, no tiene nada. Tenía un departamento hipotecado que está a punto de perder porque a su mujer, que trabajaba en una empresa privada, la presionaron para que la despidieran y la despidieron. Él lleva un año o cuatro meses preso. Les dijo, quítenme el fuero, yo no tengo nada que ocultar. Y lleva un año o cuatro meses en prisión. Lleva 46 días en huelga de hambre. Ni siquiera lo destituyeron legalmente de la vicepresidencia de la República. Por eso sostengo que sigue siendo vicepresidente. Y en los medios está juzgado y sentenciado por corrupto. Una campaña feroz en su contra. Como la hay también contra Correa. Acusado de secuestro, qué ridículo. El expresidente Correa. Bueno, tenía fuero. Y como él renunció, lo han hecho pedazos. No se defendió en el Congreso. No enfrentó el tema de esa manera. De buena fe dijo, no soy honesto, no tengo nada que ocultar. Está en la cárcel. Fíjense lo que les digo. Está en la cárcel. No por corrupción. El juicio se le ha seguido por asociación ilícita, que es claramente un delito político, de persecución contra opositores. Hay centenares, si no es que miles, de expedientes abiertos contra integrantes del gabinete de Correa, buscándoles con lupa, con una falsa batalla contra la corrupción, cuando en realidad lo que están haciendo es quitarse de encima a quienes les estorban para volver a privatizar el petróleo, la energía eléctrica y todo lo que se rescató durante 10 años del gobierno del presidente Correa en favor del pueblo ecuatoriano. Esto es muy importante tenerlo en mente. Está juzgado y sentenciado en la opinión pública por corrupción, pero jurídicamente es por asociación ilícita. Fíjense qué perversos. Y él tenía fuero y... Acaban de destituir a una diputada porque estaba defendiendo al expresidente Correa, a pesar de que tenía fuero. Y el compañero presidente López Obrador vuelve a enviar una iniciativa ahora al Senado para quitarse el fuero. Cualquier juez oscuro lo va a destituir, por favor, todos preocupados por su seguridad en los medios. Pero mándalo de la iniciativa a retirar el fuero y le aplauden de pie. Y no les importa la vulnerabilidad en que se pone un presidente de la República. No solo el compañero presidente López Obrador, sino cualquiera que sea presidente de la República, que como en el caso de Jorge Glass, en complicidad con el poder económico o político de los dos, puede inventar una denuncia de corrupción, destituirlo y mandarlo a la cárcel. En primera instancia decía la iniciativa de Pablo Gómez, la que envió Andrés Manuel es nada, ninguna protección. ¿Cómo se atreve a plantear una cosa si es responsable? El fuero no es un privilegio, es una protección. ¿Cómo pone al líder del proyecto, de la República, en una vulnerabilidad de tal tamaño? Si su seguridad es importante, la certidumbre política de que no le pueden inventar delitos es más importante. Va a estar litigando en la oficina jurídica de presidencia todas las patrañas que le inventen. El lunes pasado me inventaron en las redes que me había robado yo un celular. Imagínense si no hubiera tenido un fuero. Falsa la noticia. Si no hubiese tenido un fuero, acusado de robar un celular, me meten a la cárcel con un juez que en primera instancia diga que sí soy culpable, me quitan el cargo porque eso decía la ley que aprobaron originalmente y que luego se echaron para atrás. Cualquier gobernador podría meter a la cárcel a un diputado o a un senador que le estorbe porque tiene al fiscal y tiene al poder judicial local a su favor. Los diputados locales ni se diga, están calladitos hoy. Sin fuero van a ser tapetes, tapetes del gobernador en turno. Y, a ver, López Obrador no va a reprimir. Y si se le brincara las cuerdas y empezara a perseguir a opositores, los vas a dejar descubiertos. Pero sobre todo vas a dejar descubierto al presidente de la república, sea quien sea. Sea quien sea, presidente o presidenta, en un país que el régimen es presidencialista y vas a poner en vulnerabilidad el sistema político retilándole una protección tan importante. ¿Debe ser juzgado un corrupto, aunque sea presidente de la república? Sí. ¿Debe ser juzgado un traidor al pueblo, un vendepatres? Sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, dejando muy claro que por esos delitos los puedes juzgar y que se vaya a defender al Congreso. Y si el Congreso le retira la protección, como lo hicieron con Jorge Glass, que le pidió a sus propios compañeros que le retiraran la protección, entonces vas a juicio. Y si el Congreso decide que es una patraña para quitarse al presidente de la república encima, pues no le retira la protección. No es un privilegio, porque más vamos a llegar al absurdo de que el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina van a tener fuero porque el fuero militar permanece y el presidente de la república no. O sea que ellos sí van a estar protegidos. Es más, hasta el soldado más humilde va a tener fuero porque tienen fuero militar, mientras que el presidente de la república que está expuesto a todos los riesgos políticos no va a tener ninguna protección. Ya no digamos diputados o senadores. Reitero, a mí el lunes apenas me hicieron la campañita en las redes de haberme robado un celular. El propio Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nogosa empujó esa mentira. Hombre, es de verdad un error grande retirar el fuero. Yo voy a volver a argumentar en contra y voy a volver a votar en contra. Voy a Brasil ahorita al foro de Sao Pablo. Me voy a llevar todo el día entre la conexión aquí en Bogotá, donde estoy, y hasta la medianoche llego. Pero eso no importa. En Brasil está preso Lula da Silva con un falso delito de corrupción porque no tenía fuero. Y bueno, a Jorge Glass lo sentenciaron, todavía no en definitiva, con una ley que ya no estaba vigente para ponerle seis años porque cinco, que era lo que correspondía, le permitía salir bajo fianza. Entonces le pusieron seis. A Lula da Silva le violentaron sus derechos políticos y no le permitieron registrar. Si él le hubiera ganado a Bolsonaro, bueno, pues lo quitaron a la mala. En Argentina a Cristina Fernández le quieren aplicar también una falsa acusación de corrupción. Y a Correa, como es evidente que no es corrupto, no se lo creería nadie, lo están acusando de secuestro, fuera del país, es una cosa absurda. Bueno, inventan lo que sea, luego lo tiraron en Paraguay, un golpe legislativo. Mientras tanto, en Honduras hubo un fraude electoral y nadie dice nada. En Ecuador, Lenín Moreno, lo que es el equivalente a la Suprema Corte, la disolvió. El poder ciudadano que nombra al fiscal, que nombra al contralor, es provisional. Y a su vez el fiscal y el contralor son provisionales sin ningún mandato, sin ningún nombramiento legal. Es provisional también, además del poder ciudadano, la contraloría, el fiscal, alguna otra cosa. Está roto el Estado de Derecho. Están operando en contra del gobierno popular que encabezó Rafael Correa. Y están generando los consejos para desmantelar todo lo que se avanzó. El pueblo está aturdido por los medios, las redes no son tan fuertes todavía en Ecuador como han logrado en México. Y me parece una barbaridad que con todas esas experiencias y que el propio compañero presidente fue desaforado y estuvo a punto de ser sacado de la carrera presidencial en 2006, gracias al apoyo del pueblo y al fuero, no lo sacaron de la carrera presidencial. Y él por fíe insista en retirar el fuero porque es una demanda popular. Pues porque nos han ganado el debate en los medios, porque lograron meter en la cabeza de la gente que era el fuero lo que era impunidad, lo cual es falso porque ya lo he reiterado que prácticamente ningún alcalde del país tiene fuero y ahí están libres impunes. El gobernador de Baja California no tiene fuero y no lo meten a la cárcel porque es un ampón. Va a sustituirlo el tipejo ese, por cierto, Vega, que según era un ciudadano indignado porque yo estaba en una sala VIP como la que estoy en este momento en Bogotá. Y él estaba ahí. Son unos cínicos, unos hipócritas, unos desvergonzados. Bueno, lo que quiero decirles es que voy a seguir debatiendo en contra del retiro del fuero. Hoy Jorge Glass, en una cárcel de alta seguridad de Ecuador, se debate entre la vida y la muerte. Ni siquiera pide su libertad. Lo único que pide es que lo regresen a la prisión anterior en que estaba porque en la que está ahora es más vulnerable a contraer una infección. Y él tiene una enfermedad que toma un medicamento que lo pone en una condición casi como si fuera una quimioterapia. Le baja las defensas a cero. Y si le llega ahí tuberculoso o algo, es una cárcel para 3 mil y hay 5 mil. Hay tuberculosos, los niveles de asignamiento son terribles. Entonces, 23 horas al día pasa en su celda. Solo tiene derecho a una hora para salir a caminar y no tiene derecho a hablar con ningún recluso con el que se encuentre. Terrible las condiciones de reclusión que tiene. Ni siquiera está saliendo la hora que tiene autorizada al día porque está muy débil después de tantos días en huelga de agua. ¿Por qué nos vamos a poner en una situación de vulnerabilidad, de esa naturaleza, cuando ni somos corruptos? ¿No tenemos nada que temer? No, no tenemos nada que temer. Pero no podemos ser ingenuos y pensar que el poder económico, que el poder judicial que se están parando contra, que no pueden ganar más que el presidente, no van a buscar venganza en contra nuestra. Pero además, si al presidente de la República, cualquiera que estuviera ahí o presidenta, se le votara la cuerda ya estando en el poder y empezara una persecución política, tú vas a poner a todo mundo una función de vulnerabilidad. Porque al raro también que desaparcan. Todas las necedades que han estado empujando. Porque esa es una demanda. No, hay que discutirlo. Cierro. En campaña yo le dije a la gente voy a votar en contra de la desaparición del pueblo. Me decían ¿por qué? Y yo daba las razones y la gente decía, tienes razón. Cada vez más gente está consciente de que es una irresponsabilidad dejar al presidente de la República sin esa protección constitucional que es el pueblo. Pues tenemos que avanzar en ese debate y ganarlo con razones, con argumentos y no ceder frente a una exigencia general o un compromiso de campaña. Es cierto. Se deben cumplir los compromisos de campaña. Sí. Bueno, entonces cumplan lo de los pensiones a los adultos mayores de 65 años y no hasta los 68. No, es que no se puede. Ah, entonces hay que explicarle a la gente por qué no alcanza el dinero y por qué se tuvo que hacer hasta los 68. Pues hay que explicar también que retirar fue el sumerro. Y que se planteó frente a la exigencia ciudadana y que es evidente que no se debe hacer. Se puede acotar. La iniciativa de Pablo Gómez lo restringía de manera muy severa. Se puede modificar a las actuales circunstancias, pero retirar es un acto irresponsable. Yo no estoy ni siquiera de acuerdo en que se restrinja, pero entiendo que se haga frente a la situación en que nos hemos colocado solos. Ponerte atado de pies y manos en López Obrador, compañero presidente, es un escapista extraordinario. Pero qué necesidad, como decía Juan Gabriel, para qué ponerlo en una situación de que tenga que demostrarnos sus dotes de escapista y para qué poner en vulnerabilidad el proyecto. ¡Gracias!